¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí fue una distinción jugar un campeonato del mundo, ¿sabes? Para el jugador de fútbol siempre vestir los colores de la selección es lo máximo que uno aspira. Y jugar un campeonato del mundo también, por supuesto, mejor sería ganarlo. Pero fue una experiencia inolvidable en un país que, la verdad, es admirable. Ya pasó hace mucho tiempo, pero el recuerdo que tengo es imborrable. Teníamos un buen plantel, muy buenos jugadores, y tres o cuatro de ellos salieron campeón un poquito más adelante. Pero mi experiencia fue enorme, inolvidable y orgulloso de haber vestido la camiseta en la selección. Hola Francisco, ¿cómo estás? Agustín Ayulis te saluda. Y yo quiero saber si la desorganización que tenía la AFA en ese momento, con el cambio de técnico también que se sufrió en la previa del Mundial, las eliminatorias jugadas con un técnico y después el cambio para el Mundial del 74, si todo eso, ¿crees que influyó en el equipo para no tener quizás el Mundial que ustedes hubiesen esperado? ¿O tuvo más que ver con una cuestión futbolística de la competencia y no tanto con el entorno de la AFA? Bueno Agustín, yo creo que, indudablemente, ese fue el último año que nos preparó la selección como en el futuro. Bueno, teníamos un buen plantel, buenos jugadores, y quizás lo que en aquel tiempo faltaba era la competencia internacional, que la sufrimos nosotros, digamos, porque quizás no estábamos preparados para competir con los equipos europeos, pero de todas maneras, de todas maneras creo que, bueno, que hicimos un papel, nos fuimos un desastre, nos fuimos los mejores, creo que ocupamos un séptimo puesto, pero fue el final, digamos, de aquellos que nos hacía bien, y al poquito tiempo asumió César Menotti y después cambió, digamos, él ha tenido otra visión y como es, y se ha preparado la selección. Pero eso ya es otro tema, pero yo, como todo jugador, no le puedo le echar la culpa ni al cambio de técnico, que fue una injusticia para mí, que no haya ido Sibori a comenzar a dirigirlo, que estuvo en las eliminatorias, y lo dirigió el polaco Kapp, una persona, un entrañable amigo, una persona a quien quería muchísimo, y creo que la injusticia fue que nos siga él, porque nosotros veníamos de una frustración de la eliminación del Mundial de 70, pero como ya te digo, pasó hace mucho tiempo y no sé cuáles fueron los motivos por el cual Sibori no fue el director técnico, pero no influyó en el juego del equipo. Nosotros teníamos un buen plantel, pero creo que faltó tiempo para conformar el equipo. ¿Qué tal? Buenas noches Francisco, mi nombre es Silvio Aydar, y la consulta que te quiero hacer es, si veías algo más allá de esa desorganización que había en el fútbol argentino, en esa selección del 74, que podía llegar a visibilizar después lo que se termina dando en el campeonato del Mundial de 78 en la Argentina. Digo, ¿qué jugadores les veías potencial en ese momento, y que realmente le hicieron mella en su rendimiento por todo lo que pasaba en ese momento en el fútbol argentino? Bueno, yo creo que, si uno siempre ve el potencial de los buenos jugadores, nosotros tuvimos un buen equipo, lo que quizás nos faltó fue competencia. Ahí estuvo Yazzalde, aunque no estuvo bien, él no estaba, estaba medio lesionado, que era botín de oro de Europa, como se llama, jugadores como René Houseman, Mario Kempe, Filiol, que al final después fueron jugadores importantísimos. Teníamos un buen equipo, Miguelito Brindisi, Telch, bueno, creo que conformaron todos un buen equipo. Y después algunos de los que habían quedado relegados, como el caso de Bertone y Tarantini, que estuvieron en el plantel y no sé por qué no fueron al Mundial, pero yo creo que es difícil a veces dar una opinión cuando de repente quizás más íntimamente se maneja estas cosas. Pero yo creo que teníamos un buen equipo y un potencial muy bueno y bueno, creo que esos tres o cuatro jugadores fueron claves después en el campeonato del mundo. Yo creo que Daniel Bertone tendría que haber ido a, como es, al campeonato del 74. Estaba jugando muy bien en Independiente, había salido campeón del mundo con la Intercontinental en el 73 y como es, y Tarantini también estaba pasando por un muy buen momento. Y bueno, y después fueron figuras en el 78, pero de todas maneras, yo como un integrante más del plantel siempre se ve el potencial del equipo que tenemos. Yo creo que tuvimos un buen plantel y te digo, reitero, que como es que si seguramente nosotros hubiésemos jugado más partidos, hubiésemos tenido un rodaje más importante, las cosas hubieran sido diferentes. Pero de todas maneras, yo creo que a muchos les sirvió y fue muy bueno para el próximo torneo. ¿Qué tal Francisco? Un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Santander y yo quisiera preguntarte, más abocado hacia tu carrera, ¿cuál fue la Copa Libertadores que más disfrutaste, la que más saboreaste en algún punto? ¿Cuál de todas ellas, las que conquistaste, cuál fue la que más, donde mejor te sentiste en cuanto a tu nivel, en cuanto al nivel del equipo? Contame, digamos, en ese sentido, ¿cuál fue la que más disfrutaste? Hola, Víctor. Bueno, es difícil, es difícil elegir la primera para mí, porque fue la primera, digamos, y realmente nos costó mucho. Y jugamos contra un equipo que era la base de la selección peruana que había eliminado a Argentina. Jugamos la final contra el Universitario de Perú. Si lo tengo que elegir, lo elijo a ese, pero después por una cosa o por otra, vinieron otros también y cada uno ha tenido su condimento. Pero la primera siempre es la más difícil y elijo esa, la que le ganamos. Y que dimos vuelta olímpica en nuestra cancha. Una de las pocas veces de todas las copas que me tocó ganar, de haberla jugado como local y festejado ahí con nuestra gente. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Te saluda Gabriel Mocagata. Tuviste una carrera jugando en los tres clubes considerados grandes, en River, Boca, Independiente. Ganaste todos los títulos que ya mencionó Rubén al comienzo de la nota. Si tenés que decir algo que te faltó o una cuenta pendiente, que vos decís, esto me hubiese gustado ganar o me hubiese gustado jugar en otro equipo o en Europa o no sé, competir más con la selección o si no es de tu parte de jugador como técnico. ¿Qué podrías decir, esa cuenta pendiente que vos consideras que tuviste en tu carrera? Hola, Gabriel. Bueno, siempre hay cosas pendientes, digamos. Para mí, quizás una de las únicas cosas que me faltó fue ser campeón del mundo con la selección argentina. Eso hubiese sido mi mayor anhelo. Pero, bueno, a veces a muy pocos jugadores les toca saldar cuentas pendientes. A uno le faltó ganar la Copa Libertadores o la Champions League o le faltó ganar un campeonato local. Yo, para mí, la única cuenta pendiente fue salir campeón con la selección argentina, las campeonas del mundo. Pero, de todas maneras, tuve el privilegio de jugar una eliminatoria y un campeonato del mundo. Me faltó la frutilla del postre nada más. Francisco Pancho Sáez, el que habla con nosotros acá en el show de la selección. Francisco, te quiero preguntar lo siguiente. En cierto sector del imaginario popular se cuestiona muchas veces eso de que ahora los jugadores de ahora juegan por plata y antes se jugaba por la camiseta. Que había un sentido de pertenencia distinto. Y a eso quiero apuntar, de eso quiero hablar. Eso te quiero preguntar. ¿Cómo era, en tu época, jugar un Mundial, representar a la Celeste y Blanca, en otro continente, lejos de todo? ¿Qué significaba eso? ¿Es verdad eso del valor agregado? ¿Coincidís en eso que dicen que te marcaba antes desde algunos sectores? ¿O crees que no es así? Bueno, yo no creo que el profesionalismo cambie al jugador. El jugador quiere ganar. Nadie entra a la cancha, digamos, bueno, por compromiso. Son tiempos totalmente diferentes. El mundo se ha globalizado y tiene todas estas cosas. Digamos, hoy el sentido de pertenencia, de repente lo tenés poco en un club porque durás poco. Pero yo creo que con la selección argentina, especialmente, uno tiene un sentido de pertenencia. Yo creo que representar a la patria no es poca cosa. Y yo creo que a veces nosotros somos demasiado exigentes de creer que somos los mejores, que tenemos los mejores, y capaz que no es así. Nosotros también tenemos que reflexionar como jugadores, como técnicos, como periodistas, de creer y de saber que hay otros equipos que también se preparan. Pero yo creo que todos los jugadores que juegan en la selección de Argentina se brindan al máximo. Es posible que no les alcance más, pero sí juegan con el alma, digamos, puesta para defender esa camiseta. Y si los rendimientos no son los esperados, como te digo, es capaz que no les alcanza a algunos. Pero de todas maneras, yo no creo que haya nadie que cuando juegue en la selección argentina no sienta ese sentido de pertenencia que a veces la gente cree que no lo tiene. Creo que es una distinción. Es algo difícil de explicar, pero uno pone todo lo que tiene y bueno, a veces no alcanza. Francisco, vos jugaste las eliminatorias para ese Mundial del 74 en un formato muy diferente al que se juega actualmente. Eran pocos partidos, poco margen de error y Argentina también venía de quedarse afuera del Mundial del 70. ¿Cómo vivías las eliminatorias? ¿Te parece que eran incluso hasta más difíciles a veces que el propio Mundial? Y también aprovecho si nos podés dar alguna línea de lo que fue la selección fantasma aquella que creó el Cabezón Sibori para jugar frente a Bolivia en esas eliminatorias. Sí, por supuesto, eran un formato totalmente diferente. Todo ha cambiado. La Copa Libertadores, los campeonatos locales, las Copas del Mundo, o sea, se han agregado equipos y bueno, hoy tiene un formato totalmente diferente que tenés una posibilidad de rehabilitarte o reivindicarte en caso de que empieces mal, tratar de corregir y tener la posibilidad, porque son partidos de revancha, de que vos puedas mejorar. Antes te equivocabas, perdías un partido y podías quedar afuera. Justamente a mí me tocó jugar el campeonato, digamos, la eliminatoria del campeonato del mundo del 74 y nosotros veníamos con una carga pesada porque Argentina había quedado eliminada por Perú. Y Paraguay siempre fue un equipo difícil. Y mira, te digo más, en esa eliminatoria nosotros le ganamos a Paraguay empatamos en Asunción y le ganamos en la cancha de Boca 3 a 1. Y después no sé cuánto, después fijate vos en la estadística, no sé, pero pasó más de 30 años o como 40 años de que Argentina no la había ganado a Paraguay, especialmente acá en la Argentina. Entonces eran peligrosos, equipos peligrosos, y lo más peligroso de todo es que tenían los jugadores acá y nosotros jugábamos prácticamente con los jugadores también locales. Era distinto, hoy se traen a los jugadores de afuera, pero jugar en una eliminatoria era diferente, peligrosa, y bueno, y muchos equipos, grandes equipos, han quedado afuera, digamos, de este prácticamente era un ida y vuelta, porque no eran tanto ida y vuelta, porque eran tres equipos que formaban una zona y que jugaban y que solamente el que salía mejor ubicado participaba de la Copa. Pero cada uno en su tiempo, cada uno en su época, a mí me ha tocado jugar ahí y por supuesto, gracias a Dios, nos salió muy bien y tuvimos un buen campeonato y digamos, una buena eliminatoria y así fue, fuimos elogiados, digamos, en ese momento. Pero todo cambió y vos ves como es hoy, se juega en tres años o tres años y pico la eliminatoria para poder jugar el campeonato del mundo. Lo que te quería consultar, Francisco, es acerca del fútbol actual y obviamente de esta selección argentina. ¿Qué es lo que te gusta más de esta selección? ¿Qué le ves de bueno a Scaloni? Teniendo en cuenta también que falta casi nada para el próximo mundial. ¿Cómo lo ves en chances con todo lo que refleja también que puede llegar a significar el último mundial también de Lionel Messi? Mirá, yo creo que el fútbol que estamos viendo es bueno, a mí me gusta y que Argentina está bien conducida, Scaloni está bien y creo que ha hecho un recambio que mucha gente lo ha pedido. No solo ahora, sino ya hace bastante tiempo y creo que él produjo ese recambio que estaba la gente pidiendo y acertó con jugadores importantes. Yo creo que Argentina está bien, está bien formada, tiene buenos jugadores y seguramente esos jugadores van a potenciar el rendimiento de Lionel Messi que todos los años sorprende con un campeonato, saliendo goleador de un torneo, batiendo récord y lo tenemos nosotros. Y los cambios que se han producido me parecen muy buenos, me parece que se entiende con Lautaro, por ejemplo, con Lautaro Martínez y creo que Paredes, que como es que yo veo y la producción se entiende, hay un, como es, una cosa difícil de conseguir, hay un compromiso entre todos los jugadores del plantel y eso hace de que, que bueno, que nosotros estemos con una esperanza y con expectativa. Yo creo que ya en la eliminatoria anda muy bien, yo creo que vamos por muy buen camino. además de la cuestión de la velocidad que es algo que quizás por lo que puede llegar a ser el tema del traslado de la pelota y un montón de cuestiones en el avance de los años en el fútbol, ¿qué cosas crees que, o qué cosa crees que cambió para mejor de esa época la actualidad en el fútbol y qué cosa crees que en algún punto se retrocedió en lo que puede llegar a ser algo tanto del juego como del contexto y de la periferia de la pelota? Mira, yo creo que yo no sé si se cambió en la velocidad. Lo que cambió fue en el ritmo, digamos, este, hoy todos marcan prácticamente se juegan duelo uno versus uno, este, todos corren, atacan mucho más los laterales, se abren mucho los centrales, este, y como dice más tácticos, digamos, pero siempre hubo táctica, antes también jugábamos mano a mano, lo que pasa es que antes atacaban los delanteros y los defensores no atacaban, tanto especialmente los laterales, que hoy es una constante, digamos, los laterales atacan y como es, y a veces se desprotegen porque son vulnerables, digamos, no se puede hacer un, desdoblar un trabajo, pero de todas maneras, yo creo que que cada tiempo marca una cosa, digamos, este, pero siempre lo difícil es ganar, es meterle a la pelota en el arco rival y que, que para eso se prepara, han mejorado muchísimo las canchas de juego, los materiales de trabajo, la televisión, la publicidad, tiene mucho que ver los sponsors, tiene mucho que ver en, digamos, en la preparación del jugador y yo creo que indudablemente hay un cambio, antes teníamos un teléfono en la concentración y hoy cada jugador tiene, qué sé yo, tiene una tablet, tiene una computadora, tiene una notebook, tiene celu, dos o tres y, y por supuesto que se cambian en los, los lugares de trabajo, el material de trabajo que existe, hoy tenés, cómo, cómo juega, qué sé yo, cualquier equipo de Europa, cualquier equipo de América, querés el resultado de un partido, lo tenés al instante, prácticamente, o sea que en todo aspecto ha cambiado, pero cada uno se ha tenido que ajustar a las reglas de juego que le ha tocado, pero sí, indudablemente, es una expresión totalmente diferente, los reglamentos son totalmente diferentes, hoy se hace cinco cambios y antes jugaba, qué sé yo, con un solo cambio, después dos, después tres, bueno, y ha cambiado, entonces, no se puede hacer una comparación, pero yo te digo, la velocidad del jugador, siempre, creo que cada jugador nace, digamos, con velocidad, el jugador no aprende a ser veloz, sino es una cosa natural, digamos, o como aquel que tiene talento para, para la sensibilidad en el pie de devolver un pase o de anticipar o de cabecear, cada uno se ha caracterizado con algunas cosas, pero yo creo que hay algunas cosas innatas y otras cosas de que se puede mejorar, lo que se puede mejorar es la dinámica de lo que te estaba hablando, que quizás ese es el gran cambio que ha tenido de aquel tiempo hasta ahora. Francisco, yo te quisiera consultar sobre jugadores de tu época o jugadores campeones del mundo como por ejemplo Urruchaga, Luque, Kempe, Filiol, Pompidoro, Ruggeri, Tata Brown, Tolo Gallego o otros jugadores que pasaron por la selección argentina no tienen tantos reconocimientos como pueden tener otros de la actualidad. ¿Por qué crees que pasa esto si tiene que ver por la gente o por la las diligencias que pasan en la AFA que no les dan ese reconocimiento a los jugadores que sí tienen que ver con la historia de la selección argentina? Bueno, yo creo que eso es tipo un misterio. Digamos, por ejemplo, yo, de todos los que vos me nombraste son todos jugadores que en su momento fueron muy reconocidos. Por ejemplo, Daniel Bertoni, nadie habla de él. Para mí fue un fenómeno, Daniel, era un jugadorazo. Bueno, Mario Kempe, también un jugador extraordinario y todo lo que marcaba Burruchaga quizás no tenga tanto periodismo. Perdoname, ustedes son periodistas, no es que me quiera meter, pero a veces unos tienen, qué sé yo, más facilidad de ser elogiados que otros. Capaz que no se les nota tanto, pero son tremendamente positivos para los equipos. Digamos, yo creo que el buen jugador fue reconocido. por supuesto, después en el tiempo quedan. Nadie se acuerda de Enrique Omar Sibori que fue un jugador extraordinario, pero después aparecieron otros, apareció Maradona, Maradona hizo olvidar a muchos y bueno, quedó en la historia. Messi es un jugador extraordinario que todavía es vigente, Riquelme, por ejemplo, que ha sido un jugador hasta hace muy poco amado por el hincha de Boca, un hombre respetado por los hinchas contrarios, Bocchini, decirte, bueno, han habido jugadores, pero no sé por qué o por el tiempo o qué, no son tan reconocidos, pero no sé, no te digo quedate tranquilo, pero fueron jugadores que en su club, en su tiempo fueron reconocidos y a veces cuando uno hace un poco el repaso de la historia se reconocen de los grandes méritos de cada jugador. Y así pasó Francisco Pancho Sá en el show de la selección, dueño del récord de seis libertadores y dos intercontinentales a nivel clubes y también jugó, integró y jugó el Mundial de 1974, cinco partidos para la selección argentina en Alemania. Francisco, muchísimas gracias por esta nota, te mandamos un abrazo enorme y hasta cualquier momento. Bueno, para mí también fue una satisfacción poder estar con ustedes, contarles un poco de la historia. Por supuesto, esta es mi visión, esto es lo que a mí me parece, son pensamientos, creo que fue de mi parte lo que les puedo aportar de toda la experiencia de todas mis vivencias y de parte de ustedes les agradezco porque también con todas estas preguntas uno puede contestar cosas que alguien no sabía o no conocía o como es o no, jamás se imaginó, pero les mando un abrazo grandote y muchísimas gracias y hasta cualquier momento. y 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